Bueno, ya para finalizar el video de hoy voy a instalar los ribetes en el lado y vamos a ver más o menos adelante y así el después. Ya en el video anterior ustedes pudieron ver cómo estaba el vehículo cuando yo lo compré. Ya le hicimos algunos cambios de interior. Les voy a mostrar los cambios del interior mañana. Son cosas sencillas, unos forros del asiento, un forro para el volante, las alfombras, el radio y esto del interior estaba muy bien. Vamos a instalar los ribetes y se acabó. El mundo necesita amor, amor de madre, amor de perro, amor de padre, de amigo, pero amor sincero, entender que amar es soportarlo. Bueno, ahí ya quedan los ribetes instalados. Más o menos se puede ver. Uniforme con el anterior. Solo importa todo el brillo para que se parezca exactamente el anterior. Viste el otro lado también. Ahora vamos a ver la instalación de el de aquí atrás. Que es un pequeño... Un pequeño spoilercito donde lleva la luz de stop. Pregame un segundo. Pregame un segundo. La luz de este hilo. Tampagame un segundo. Pregame un segundo. vamos a ver ahí muscle man al retirar lo tengan cuidado con esos clips se me rompió uno y ya estaba muy viejo pero tengan cuidado para no romperlo a ver no sé si lo vieron clip aquí hay que tienen que tener cuidado ese quedó bien el otro se me rompió para la instalación es sencillo, primero vamos a buscar la luz aquí es la misma cabeza que utilizamos para remover también el seguro, el motorcito del seguro aquí, aquí vamos a instalar la luz primero la luz ya es una instalación sencilla son solamente dos tornillos yo lo tengo supuesto ahí ya pero saben que eso es lo que tienen que hacer vamos a ver y vamos a ver vamos aquí ahí está ahí está ahí está la luz va aquí fijan los dos tornillos vamos a ver aquí y aquí y aquí y aquí bien ya tenemos esta parte fija, el conector que va aquí que es este primero vamos a instalar primero vamos a instalar esta rumita que retiramos antes de pintar vamos a instalar aquí donde va aquí vamos a instalar entonces vamos a instalar la luz y poner la gomita donde está vamos a instalar Ahí se puede ver, la conexión aquí y la gomita aquí donde estaba, aquí y luego aquí. Ya vayamos, los clips, recuayamos. Tenemos tonillos aquí, aquí y dos en la esquina, como les dije también anteriormente. A Ricardo. No apriete mucho porque se puede romper. Se puede romper la parte plástica de arriba. Todo lo ajustan bien, pero sin exceso porque se rompe. Ahí queda bien ajustado. Bien, solamente faltan los de los lados. Los tornillos son todos del mismo tamaño, así que no hay ningún orden. Ahí está, al otro lado. Ahí está, al otro lado. Muy bien, vamos a darle de cerca ahora. Estos son los tornillos que acabamos de instalar. Y esta parte se terminó. Ahí está más o menos como quedó. Se ve con su brillito. Se puede notar que fue repintado, pero no se ve bien. Se ve bien. Ahora sí, hasta la próxima.